Y está con nosotros el querido amigo Jorge Rolón Luna, un capo es Jorge Rolón Luna. Reciente estuve... Están de Yapuye, Peche Gustá. ¿Qué? ¿Eso? ¿Por qué? Te tengo que traducir, Bruno, eso. Aunque me mientas, me gusta. No, no, no. No. Pero ayer, creo que ayer salió algo tuyo. Ayer fue, ¿verdad? ¿Ayer? Puede ser. ¿Vos estabas con esto? ¿De ABC me hablas? Sí, creo que era ABC. Era sobre el tema de acceso a la información pública y el ranking de las instituciones que cumplen a cabalidad con sus obligaciones en materia de las solicitudes que hace la ciudadanía. Sí, a partir de la ley de transparencia y acceso a la información pública, las instituciones del Estado tienen que responder a los pedidos de información. Y la que está peor en ese ranking es la Corte Suprema de Justicia. Probablemente sea eso porque creo que eso... Y la Corte Suprema y el Tribunal Superior también, ¿o no? Está ahí, por ahí cerca también, sí. ¿Esconden las historias? ¿Qué pasa con...? ¿Por qué no allanan los caminos? Y esa es la paradoja. Hay que recordar el proceso que llevó al dictado de la ley de acceso a la información pública en Paraguay. A mí me tocó participar en ese proceso por más o menos 10 años. Siempre se trancaba. En algún momento se dictó una ley que después terminó vetando la Guasmosi y se le dio el nombre de Ley Mordaza por todos los cambios que le introdujeron que era peor con esa ley que sin la ley. Porque recordemos que ese es un derecho que está contemplado en la Constitución. Pero requiere de una ley reglamentaria para que funcione. Antes de la ley, uno iba a una institución pública y se le reían a uno la cara cuando uno decía, bueno, quiero la lista de todos los funcionarios, todos los viáticos que se pagaron o las licitaciones que se realizaron, etcétera, etcétera. Y luego la Corte Suprema en el año 2013 saca una sentencia que básicamente allana el camino y dice, entre otras cosas, dice cualquier persona sin expresar causa ni teniendo interés directo puede solicitar información a cualquier institución del Estado. ¿Y eso se da o no se da? Porque una de las cosas que le decían a uno cuando solicitaba información era, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y para qué quiere? Claro. Bueno, entonces la Corte dice, no se requiere de un interés especial, no hay que tener ninguna condición particular para solicitar. Y ahí se allana y muy poco tiempo después sale dictada la ley. ¿Y ahora se tiene esa libertad? Se tiene, sí, sí. Mi experiencia particular, yo constantemente solicito información. En general se obtiene la información. Justamente, como vos sabés, yo trabajo el tema del sicariato y la Policía Nacional sacó un informe en donde sus cifras no coincidían para nada con mis registros. Entonces yo le pido a la Policía, dígame, de dónde salieron estos números y por qué dicen ustedes que estos casos son sicariatos y cuáles serían día, hora, nombre de la víctima, lugar donde ocurrió, para comparar con mi estadística. Y, por ejemplo, en este caso la Policía no me respondió. Ahora, justamente en estos días volví a reiterar. En otras ocasiones las respuestas que recibí fueron, digamos que, idóneas. Tu visión de esto, de lo ocurrido en la Corte Suprema, que creo que ahora no sé qué pasa con el ministro, ¿cómo que se llama? Jiménez. No sé si va a aceptar lo de la vicepresidencia segunda. Tu visión respecto a cómo se mueve. Bueno, es una pregunta amplia. ¿Qué parte de la historia te interesa que yo comente? No, 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 no. Y ahora dice el nuevo presidente. Sí, es evidente que la Corte Suprema de Justicia es un ámbito de disputa de, digamos que especialmente de las facciones internas del Partido Colorado. El Poder Judicial es, primero, el que define los conflictos en una sociedad. Primera cuestión. Entonces, puede definir que, producto de la comisión de un delito, yo quede impune o yo sea castigado. O puede ser que yo, sin haber participado de un hecho, termine siendo castigado. ¿Sí? Fallos arbitrarios, persecuciones políticas, tienen a veces al Poder Judicial como sujeto, digamos, importante. Entonces, es evidente que al estar partidizada nuestra justicia, y ojo con lo que digo, no politizada, porque de hecho el Poder Judicial es un poder político. Entonces, cuando se dice, se politiza la justicia, se incurre en un error conceptual, porque es un poder político y hace política todo el tiempo. Cuando la Corte en el 2013 dijo, el acceso a la información pública debe ser irrestricto, ¿qué hizo? Hizo política. ¿Sí? Ahora, otra cosa es la partidización, que ministros de la Corte o jueces respondan a tal o cual liderazgo político, esa ya es otra cuestión. Yo no sé si salió algo con relación ahí a través del Nacional, porque hoy se tuvo que, digamos, completar esa nueva terna, sí, claro, presidencia, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, de ahí la Corte Suprema de Justicia. ¿No salió algo ya respecto a eso? Bueno, ahí lo que pasó es realmente absurdo, y sobre todo en un ámbito como la Corte Suprema de Justicia. Se supone que ellos conocen más el derecho, son gente más preparada que nosotros. Nosotros somos simples mortales, usted y yo, Bruno, ¿sí? No. Nosotros somos comunes. Más yo que usted. Ok, entonces, se elige a alguien que no se postuló, y que no solamente no se postuló, que es un acto personalísimo. Si uno mira el Código Electoral, uno de los requisitos para la presentación de una candidatura es la aceptación por parte del candidato. Uno tiene que firmar y decir, sí quiero presentarme a tal cargo, sí acepto candidatarme por este partido, movimiento, lo que sea. Y el ministro Jiménez Rolón dijo, no quiero ser candidato, no soy, porque no estoy de acuerdo con esta. ¿Es pariente tuyo? No, no. ¿Y Rolón también? Y sí, pero somos muchos acá. Ah, bueno. Los Rolones. ¿Y no le pidieron? No, entonces, una cosa básica, porque podríamos aplicar por analogía el Código Electoral a este caso. Sí, porque la norma, la ley 609 que reglamenta la justicia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, no dice nada al respecto. Tampoco el Código de Organización Judicial. Pero por analogía, es evidente que un principio básico de una postulación es la aceptación del candidato. Y lo meten ahí, mano militar y prácticamente. ¿Cómo la Corte? Está bien que en el club, no sé qué cuánto de la compañía, no sé qué cuánto, dónde, qué sé yo, no tienen asesor jurídico. Bueno, y la Corte Suprema de Justicia posterga el debate sobre la vicepresidencia segunda y Eugenio Jiménez Rolón. La Corte Suprema decidió hoy postergar, para su próxima sesión plenaria, el debate sobre la vacancia en su vicepresidencia segunda, atendiendo a que fue designado en el cargo el ministro Eugenio Jiménez Rolón, pero él había aclarado que ni siquiera se presentó como candidato. Es lo que acabo de decir, justamente. Esta es la cola del conflicto que viene a raíz de lo sucedido con Antonio Fretes. A quien se lo hubiera hecho salir por la puerta de atrás, como corresponde. Un corrupto como él, un corrupto serial. Y ahora se lo va a sacar por la puerta de enfrente. Y por lo menos por la del costado parece que lo quieren sacar. Tiene todavía una cuota de poder que le permite tratar de salir en sus propios términos. Debió haber salido por la puerta de atrás con una patada en el trasero. Por el daño que hizo a la justicia y por el tendal de víctimas que ha dejado. Cada injusticia no es solamente una opción. A veces miramos desde el punto de vista de la corrupción. Entonces vemos como una opción de ganancia ilícita o enriquecimiento del funcionario. Pero detrás de esa ganancia ilícita o de esa injusticia hay una víctima. A quien se sacó su propiedad, a quien se le metió injustamente preso, a quien se lo incluyó injustamente en un proceso. Mientras no nos toque estamos bien. El día que nos toque vamos a salir a protestar. Bueno, y lo que dijo este futuro fiscal del Estado que promete abrirse a la Contraloría y a Ceprelat. ¿Qué decís vos? Creo que una vez ya conversamos al respecto. A cualquier persona que va a asumir un cargo tenemos que darle al menos 100 días de licencia para ver qué hace. Uno es lo que hace, no lo que dice. A lo que hace, no lo que dice. Claro, hablar es muy fácil. Yo estoy hablando acá, por ejemplo. Igual habla muy bien. Y cada uno con el don que por ahí estoy supliendo otra carencia con eso. No, no, no. Y habría que darle la oportunidad de demostrar que va a ejercer el cargo con independencia, con coraje. Y coraje es importante en nuestro país en ese cargo porque se enfrenta a poderes corporativos, poderes mafiosos, poderes económicos tremendos que le presionan a un fiscal general desde el día cero. Sí, habría que ver. Ahí hay que más que tener conocimiento jurídico, hay que tener carácter. Sí, y tener obviamente también, obviamente se puede pedirle a un fiscal general que tenga, por ejemplo, una idea de lo que va a ser la política criminal. Que en nuestro país, a lo largo de los últimos tiempos ha consistido en encarcelar a la gente ante la menor sospecha de la comisión de un delito. Hemos llenado nuestras cárceles y nuestro país es cada día más inseguro. Entonces, para aquellos que dicen mano dura, mayores poderes a la policía, no a las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, el ejemplo de estos años de encarcelamiento masivo, hemos prácticamente cuadruplicado en 15 años nuestra población penitenciaria y estamos en una crisis de inseguridad, nos dan la pauta de que ese modelo no funciona. Se van a inaugurar cárceles ahora. Y se van a inaugurar cárceles como se inauguran viaductos en nuestro país. Y eso no soluciona el problema del tráfico en Asunción y Área Metropolitana. Bukele metió a 40 mil en una cárcel. ¿Bukele? ¿Y? No, te pregunto. No, no, conozco el caso de Bukele. Juan Martínez de Avizón es un sociólogo y antropólogo salvadoreño, uno de los que mejor conoce el tema de las maras. Ha convivido con ellas. Y él decía en un artículo reciente del Washington Post que parecería ser como que las maras están derrotadas a fuerza de un estado de excepción, de una punitividad tremenda, de violaciones tremendas y masivas. No, él dice sí, parecería como que están derrotadas. Hay que esperar para decir que esto es así. Pero dice, esto ha sido sustituido por una mafia estatal de policías y militares que ocuparon el lugar de las maras. ¿Sí? Entonces hay que ver si el remedio no es peor que la enfermedad. ¿Cuándo volvés? Cuando pueda. No, por favor. Cuando pueda. Cuando pueda. Cuando me inviten. Cuando pueda. ¿Te gusta este tema? Mira, Dance and Shake Your Tambourine. Dance and Shake Your Tambourine. Aquí está Universal Robot Dance. 20 minutos de las 12. Te va a gustar este tema. Bueno, muchas gracias, Jorge. Pero tenés que volver. Más ampliamente. Más ampliamente. Vamos a volver. Positivo siempre, Jorge Rolón Luna con nosotros. Y este tema.